La institución educativa Técnico Superior Industrial dará apertura a la Semana Industrialista este 1 de octubre hasta el 4 del mismo mes, en donde los protagonistas serán los estudiantes de diferentes grados de primaria, secundaria y asimismo los docentes que lideran las diferentes áreas. A partir del día martes 1 de octubre se estará llevando a cabo la Semana Industrialista con una serie de muestras y actividades que enaltecen a nuestra institución. El día martes estaremos presentando todo lo relacionado con el área de ciencias, donde habrán exposiciones, pero a su vez habrá una gran preparación en el área de investigación. El día miércoles corresponde al área de lenguaje, corresponde al área de inglés y corresponde al área de filosofía. Ese día tenemos la poesía como escenario fundamental. La Semana Industrialista iniciará con diferentes actividades desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En este espacio educativo la comunidad en general está invitada a participar de este escenario académico, donde la comunidad educativa del Colegio Industrial realizará sus muestras. Todos, todos estamos invitados a que en este día participemos, las puertas están abiertas para que cada uno de nosotros venga a observar lo que hacen nuestros estudiantes. Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde se abre, 8 se cierra a las 4 de la tarde. El día viernes, se me faltó pronto, tenemos la básica primaria. La básica primaria también se vincula a este proceso, de ahí que el nombre sea la Semana Industrialista. El rector de la institución, Ariel González Polanco, invita a la comunidad de Barranca Bermeja para que conozcan durante estos cuatro días las diferentes labores técnicas y culturales que durante meses se encuentran realizando estos estudiantes de la institución.